La parroquia Mariscal Sucre se apresta a recibir a cientos de ciudadanos que llegarán de seguro a disfrutar de sus aguas dulces en este balneario que ahora contará con una zona de parqueo, cabañas y otros puntos más donde podrán disfrutar grandes y chicos. Dentro de estas cabañas seguramente se ofertarán la gastronomía de la zona y otros platos más. Es que el señor Pedro Castro, quien en la actualidad es su actual presidente, no ha parado y también se ha construido una cancha de hormigón armado para quienes lleguen puedan también realizar sus debidos deportes favoritos. A un costado también está la cancha de césped que es quien también brindará a todos los deportistas sanos esparcimientos. Así se prepara todo para estos tres días del carnaval que se vivirán a lo largo y ancho en todo el país. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad.